Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Filo Charlando. El día de hoy tengo, bueno, estoy acompañado de lujo porque tengo a dos invitadas, a Tere Moya y a Shintón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes o buenos días. Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar voy a leer un poco sobre las invitadas para que las puedan ubicar. Empiezo por Tere, que está acá. Tere es licenciada en traducción en inglés y en chino por la Universidad de Granada. Fue becada por el gobierno chino. Estuvo en una residencia en Shanghái del 2002 al 2013. Después obtuvo una beca ICO. Se fue a Beijing todo el 2017 y tiene un máster de traducción audiovisual en la UAP. Es creadora también del blog Me llamo Meli. Es fundadora del Centro de Estudios Chinos, fundado en el 2018. Y bueno, es también co-host del podcast Pambú con Tetas. Por su parte, Shintón es, bueno, en español lo podemos traducir como Alba, como Aurora o como Amanecer. Aunque Shintón para todos los amigos. Ella es ingeniera y estudió ingeniería y tecnología química. Y también tiene un máster en lengua, cultura y relaciones comerciales con Asia Oriental por la Universidad de Córdoba. Radica en España desde 2017 y ella se define como alguien paciente intranquila, que adora cantar, jugar básquetbol e ir al gimnasio. Pues bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias, Miguel, por invitarnos. Muchas gracias, Miguel. Encantada. Gracias a ustedes y, pues bueno, después de una planeación un poco prolongada, ya finalmente estamos por acá. Y comienzo con Shintón. Shintón, ¿de dónde sos? Soy del noreste de China. Mi provincia se llama Liaoning y mi ciudad se llama Anshan. ¿Tú, Tere? ¿De dónde eres? Yo soy de Granada, una ciudad del sur de España, de Andalucía. Y ahora nos vamos a poner turísticos y nos vamos a poner como nuestro del Ministerio de la Cultura. ¿Qué nos podrías platicar tú, Tere, sobre Granada para enamorarle a un extranjero y que nos convenzcas ir para allá? Bueno, pues, a ver, Granada es una ciudad súper famosa. O sea, quien no lo conozca, que lo google ya porque es de la ciudad más bonita del mundo. Y no lo digo porque yo sea de aquí. O sea, todo el mundo conoce, no sé, por ejemplo, la Alhambra o el barrio del Albaicín, que es un barrio antiguo árabe, que tiene murallas súper antiguas. Luego está el barrio del centro, que también es precioso, con multitud de catedrales, iglesias. Es una ciudad también súper bonita y en el que hay un ambientazo, porque además es una ciudad universitaria, entonces siempre hay gente joven, concierto, músico. Además, lo más importante es que en Granada existe una cosa, que son las tapas. ¿Verdad, Sinton? Sí, sí, me engordé 10 kilos durante los primeros seis meses con las tapas. ¿Qué son las tapas? Son traicioneras, ¿eh? Las tapas son que aquí en Granada tú cuando vas a un bar no te pide, no, no, bueno, puedes pedirte una ración, ¿no? Pero la costumbre es pedirte una cervecita o con la bebida que te pidas te ponen comida. Y es como una porción pequeña, pero depende del bar, a veces son grandísimas. Y esta porción de comida es gratis, o sea, puede ser un bocadillo, pero también puede ser carne en salsa, puede ser pescado frito, puede ser o sea, de todo. Y claro, muchísima gente viene a Granada y es muy conocida por las tapas. Ok, genial. Y ahora, Sinton, ¿tú qué nos puedes platicar en un plan, ahora sí que es de turismo y para seducir a un extranjero a ir a tu ciudad? ¿Qué nos podrías platicar? ¿A mi ciudad? Vale. Cuando me preguntó, Sinton, ¿de dónde eres? ¿Tu ciudad es grande? Yo digo, no tan grande, tenemos tres millones de personas. Y me dijo, oh, eso no puede ser de pequeño. Y yo digo, bueno, para mí es pequeñito, pero es súper bonito, es muy famoso por sus montañas, mucha gente va a escalar a la montaña y también es muy famoso por su fábrica de hierro. De hecho, es la primera fábrica de hierro en China, sí. Y para viajar, podéis ir a escalar a las montañas y también ir a, ¿cómo se llama? Como un, que puedes bañarse, agua caliente natural, ¿cómo se llama eso? Aguas termales. Aguas termales. Sí, sí, sí. Es muy famoso, tenemos muchos también. Sobre todo invierno, puede que estaba nevando, tú puedes ver nieve y mientras tú estás dentro de agua, muy caliente, al aire libre, es una cosa muy interesante. Y a esquiar también. Ok. Y ahora, bueno, hablando de esta, de la nieve, de las aguas, de toda esta parte, cuando piensas en Shintong de niña, de adolescente, ¿qué es lo primero que recuerdas? Me recuerdo, uff, yo creo que es mi abuela siempre me llevaba con su bicicleta, vamos a río a pescar, o vamos a la montaña, a coger frutas, a hacer mucho picnic. Sí, eso creo que es lo que más, bueno, eché de menos, sí, en mi infancia. Tú, Tere, ¿qué es lo que piensas cuando piensas en la Tere adolescente, en la Tere niña? A ver, yo de pequeña, de niña, la verdad que me encantaba, he sido siempre muy de estar en casa, muy casera, y me encantaba dibujar, me encantaba pintar, y tengo por ahí, de vez en cuando me encuentro dibujos de cuando era pequeña, digo, oye, pues no lo hacía tan mal, en qué momento dejé de pintar, que ahora sí me da fatal. Pero sí, siempre he sido muy de estar en casa, de leer, me encantaba leer, y eso fue un poco mi niña, esa vez muy en casa, con mi familia, una niña tranquila. Y adolescente, pues, ya vivía en el Baicín, el barrio este que os comento, que es súper bonito de Granada, y básicamente me gustaba ir a casa de mis amigas, me iba por allí por las tardes, jugábamos con los Legos, no sé, he tenido una infancia bastante sana, bastante tranquila, la verdad. Ahora las voy a poner a trastabillar un poquito, tenemos que hacer la filosófica de la charla. ¿Quién es Teresa Moya? ¿Cómo te definís? Wow, qué difícil, ¿no? ¿Quién es Teresa Moya? ¿Cómo me defino? A ver, creo que soy una persona bastante creativa, y que realmente creo que esto, por ejemplo, esto del emprendimiento es algo que me gusta mucho porque no puedo evitar parar de crear, de imaginar, ¿no? de decir, voy a crear este nuevo taller, voy a crear este nuevo, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no hago lo otro, no? O sea, creo que todo lo que era tranquila de niña, ahora lo sigo siendo, o sea, el punto de ese creativo lo sigo teniendo, pero no soy una persona que diga, me quiero quedar aquí para toda la vida, ¿sabes? Me encantan los cambios, me encanta vivir en sitios distintos, y en especial China, ¿no? Que es como el lugar que yo he elegido. Entonces, cada poco necesito, me gusta mucho Granada, pero necesito salir, necesito moverme, y bueno, creo que un poco eso, no sé, o sea, ese gusto por el cambio podría ser una parte importante. Y ahora, Sinton, ¿tú? ¿Quién es Sinton Han? ¿Cómo te definís? Bueno, buena pregunta, de hecho, a veces cuando me miro delante del espejo, yo pienso, ah, así soy yo, tengo la cara así, y yo tengo ese nombre, pues yo soy yo, como mucha gente, muchos yo, ¿no? Mucha gente dice yo. Bueno, yo creo que soy una persona muy decidida, si yo quiero algo, no tengo miedo de probarlo hasta que pueda conseguir, por supuesto, tiene que ser realista también, pero voy a intentar hacer todo lo que pueda para llegar a mi objetivo. Y yo creo que, yo también, a veces, soy un poco parecida como Tere, me gusta crear también cosas nuevas, sí, por eso, siempre quería, bueno, mirar el mundo fuera, ya que en China es grande, pero siempre me llama mucho la atención el mundo fuera. Y, de hecho, cuando estaba en la universidad, nadie habla español, nadie vive o ha viajado a España, pero yo siempre tengo, no sé, me llama mucho la atención, y quería aprender español, quería mirar el mundo fuera, y, bueno, todo eso, hasta hoy. Ok, Fintan, gracias. Y ahora, quizá también una de las complejas o difíciles, ¿cuál consideras, Shittan, que es algunos de tus defectos, pero también el lado bonito, algunas virtudes? ¿Mis defectos o algo bonito? A ver, yo creo que tengo el corazón muy suave y muy planta. Sí, 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 pero a veces hay que ser como más fuerte, ¿no? Depende de los asuntos, depende de las cosas, sí, y también a veces quizás me pongo un poco perezosa si no tengo algún objetivo nuevo, objeto nuevo, también creo que ese también sería como algo de defecto. Necesito siempre tener nuevos objetos para motivarme a avanzar, a conseguir más, no sé, objetivos. ¿Perez? No sé, Shittan, parece que lo que dices me recuerda también un poco a mí. Creo que el hecho de que cuando nos gusta algo, nos gustan las nuevas experiencias, tener experiencias nuevas, pero por un lado está bien, pero por otro lado la constancia también es importante, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, me pasa un poco con los hobbies, es decir, por ejemplo, hace unos años, no me obsesioné, pero, o sea, entré en el mundo de la fotografía bastante fuerte. Hice un curso, estuve estudiando y, bueno, después de ahora hoy en día, digo, si es que ya, ¿sabes? Como que me he olvidado de la fotografía y ahora pues me interesan otras cosas. Entonces, bueno, pues a veces tengo un poco de miedo de decir, tanto cambio, tantas cosas que me gustan, debería ser más constante, ¿no? Y realmente mejorar en aquellas en las que empiezo. Y aparte, como Shittan, también soy muy sensible, o sea, soy de las que yo me pongo una peli y lloro seguro, o lloro, lloro mucho, lloro leyendo libros. Y a veces digo, ay, por Dios, tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, no sé si es un defecto, todo está bien, pero bueno. ¿Cómo llega Tere a meterse a estudiar traducción? ¿Cuál fue así como que ese flechazo con tu profesión, con la carrera? A mí es que siempre me gustaron los idiomas y yo cuando era pequeña, con 10 años, mi padre es profesor de lengua, de lengua española, y hizo un intercambio con una universidad de Estados Unidos, con la universidad de Delaware, y nos fuimos allí a vivir tampoco mucho tiempo, fueron cinco meses o así, pero yo fui a la escuela en Estados Unidos. Entonces, claro, pues yo ya cuando volví de allí, pues mi nivel de inglés había mejorado bastante, y desde entonces, aparte de que yo siempre he sido más de letras que de ciencia, pues me gustaban mucho los idiomas, también me llamaba la atención la interpretación, tanto la interpretación como quizá incluso por un momento pensé, ay, voy a ser actriz, o voy a, o me gustaba la escritura, ¿sabes? Escribir, entonces dije, bueno, una profesión que incluya la escritura y que incluya esto de la interpretación y tal, dije, pues voy a probar traducción de interpretación, fue lo que más me llamaba la atención, y de inglés porque además tampoco se podía hacer de otro idioma que no fuera inglés o francés o alemán, y ninguno de los otros conocía nada, no tenía nociones, entonces por eso entré en inglés y luego tenía que elegir una segunda lengua, y aquí siempre lo cuento, que fue mi madre la que me dijo, oye, ¿por qué no haces chino? Que es una lengua un poco más rara, ¿no? O sea, que todo el mundo va a saber inglés y francés, pero quizá no todo el mundo va a saber inglés y chino, y ahí ya fue cuando empecé con el chino, y me gustó mucho desde el principio, y ya está, o sea, es que fue así, no es que yo tuviera la idea de estudiar chino antes, realmente fue así de sencillo, que mi madre me lo propuso, y luego ya lo probé, y fíjate, hasta el día de hoy. Y fíjate, tú, te comentaba antes de comenzar a grabar, ingeniera y tecnología química, ¿qué hace eso? Como quizá para occidente es un poco raro eso, entonces, ¿qué haces en esa carrera primero? Esa carrera, bueno, es una carrera de cuatro años, pues bastante difícil, el primer año estudiamos química, ingeniería, y a partir del segundo año puedes elegir si quieres aprender como química abrigada, yo creo que se puede llamar así, ¿no? O ingeniería química. Bueno, yo elegí ingeniería química simplemente, bueno, a mí me gusta más de poner, de práctica, de montar cosas, sino de muy teoría, muy de teoría, sí, pero bueno, es una cosa, puedo tener buena nota, te puedo estudiar mucho, pero lo sé, no es mi ventaja, no me da tan bien, no es algo que yo considero puedo trabajar. ¿Cómo es que esta chica matemática, esta chica química, da ese vuelco a irse a España y da ese vuelco a meterse al español? ¿Por qué el español? ¿Por qué? Bueno, mira, empecé a aprender español el último año de la carrera, porque, mira, España siempre me da una imagen muy libre, muy diferente que otros sitios, otros países, y yo siempre, a mí también me gusta mucho el idioma, aunque estudio química, pero en mi alma siempre me interesan mucho los idiomas, los idiomas, sí, y yo digo, está bien aprender otro idioma, y si puedo estudiar un máster en otro país, sería muy guay, y por eso empecé a aprender español y vine aquí a estudiar. Ya, Tere, sabemos que el chino es complicado, es el idioma más difícil del mundo de aprender para los que no son chinos, ¿cuáles son esos retos como hispanohablante que te enfrentas al hablar chino, además quizá de los tonos, que es un tema? Ya, a ver, es que esto lo hablamos precisamente en el blog, en Bambú con Teta, porque es que es difícil llegar como a una solución única, porque cada persona es totalmente distinta, y como profesora es que lo puedo decir, es que cada, y como yo misma, como estudiante, o sea, depende de como tú seas, y cuáles son tus puntos fuertes, cuáles no, por ejemplo, hay personas que les cuesta muchísimo la pronunciación, o les cuesta mucho los tonos, es normal que al principio cuando estés empezando quizá lo que peor se te dé sean los tonos, pero cuando lleves un tiempo quizá lo que peor se te dé sea memorizar vocabulario, entonces creo que también va por etapas, como te digo, al principio los tonos parecen lo más difícil del mundo, luego yo recuerdo cuando llevaba un año estudiando chino así, me parecía que el orden de la oración era muy complejo, o sea, me costaba mucho memorizar, que primero el sujeto, luego el tiempo, luego el lugar, luego el verbo, luego la duración, ¿sabes? Me hacía como esquemas matemáticos, así como para intentar recordarlo, porque no lo tenías interiorizado, y eso me parecía súper complejo, pero luego es algo que al final lo interiorizas, ¿no? Entonces, va por fases, la escritura también es compleja, pero también es lo que te digo, depende de cómo te la enseñes. Entonces, obviamente, la escritura puede ser uno de los puntos más difíciles, porque es muy distinto a nuestro idioma, pero también hoy en día realmente podemos utilizar el ordenador para escribir, no hace falta memorizar todas las palabras. Entonces, no sé, creo que eso que va por etapas y va un poco como nosotros seamos. Si nos gusta ser perfeccionistas con la pronunciación, si no, la edad que tengamos, si somos niños, pues a los niños no les cuesta casi, ¿no? Pero a los adultos, pues, como cualquier cosa nos cuesta más. Yo creo que es que no tenerle miedo, es tenerle curiosidad, y hoy en día es muy fácil, es más fácil que cuando yo empecé, porque hoy en día hay muchísimos materiales, muchísimos recursos, y el mundo chino nos rodea, ¿no? Ya sea con series, con música, con lo que queramos, con podcast. O sea, que hoy en día, alguien que quiera aprender chino, pues lo tiene bastante fácil porque va a encontrar recursos relacionados con sus intereses. Y creo que eso es lo importante. Creo que lo importante es aprender chino porque te interesa, no por como herramienta de futuro para tu currículum o para tu trabajo. O sea, creo que un poco, son como muchos factores, ¿no? ¿Y, Presidente, cuál fue lo difícil de aprender español? ¿Qué es lo más complicado de aprender español? Vale. Bueno, eso creo que es algo que ha dicho Dele también, porque ella dijo que le cuestan mucho las órdenes de chino, pero es lo mismo. Cuando yo empecé a aprender español, el orden es muy distinto de cómo hablamos en chino. Eso es lo mismo, es difícil, ¿no? Y luego, en cuanto a la pronunciación, bueno, está bien. Pero la gramática, las conjugaciones es la primera cosa que nos mata, las conjugaciones. Y luego, las palabras que tiene como género, esto tampoco existe en chino. Así que para mí, conjugaciones y órdenes de frases son lo más difícil para, bueno, nosotros. Y ahora, en un plan de que nos hagas valorar nuestra lengua, eso me gusta siempre preguntar, o cuando convivo con un extranjero que platica o que habla español, ¿qué es lo bonito del español? ¿Qué es lo más bonito? Lo bonito del español. Uf, es que en vez de aprender, porque me parece muy bonito. Sí, con claramente como de bonito, por ejemplo, la melodía, no sé si podemos usar melodía en este caso, pero cuando yo escucho, yo intento imitar también, y me ayuda mucho a aprender, la melodía, cómo suena, son súper bonitos. Y luego, cuando hablamos, a ver, podemos omitir muchas cosas. Es fácil también. No tiene que volver a repetir muchas cosas, quizás con lo, con la, pues ya, ya, bueno, que sustituimos lo que querías decir, o lo que dijiste antes. Ya tú, Tere, en una forma de regresar como el de lago a hacer idiomas, ¿qué es lo más bonito del chino? ¿Qué es lo más bonito del chino? No sabría decirte, o sea, la escritura. La escritura creo que es lo más difícil, pero lo más bonito, o sea, lo más interesante, sí, porque los caracteres del idioma chino, cada uno de los caracteres es una historia, nos cuentan la historia y estudiarlo y buscar y bucear dentro de su etimología me parece algo increíble. Quiero decir, también existe la etimología en el español, las palabras, buscar de dónde vienen. Pero como estudiar chino y estudiar los caracteres a veces tan complicado, pues una de las formas que no lo simplifica es eso, estudiando la etimología, la formación de los caracteres, y al final pues has terminado aprendiendo y descubriendo historias súper interesantes. Y eso es un poco lo que a mí me parece como más fascinante del idioma chino. Tere, tú has estado en China durante varias etapas. ¿Cuáles han sido los retos de vivir, de no ir de turista, sino de vivir en China? Pues, a ver, uno de los primeros retos fue cuando recién llegué a Shanghái, porque yo llegué con una beca que era de Erasmus. Una Erasmus que era una beca de intercambio que hay en la universidad en España y en concreto hice una Erasmus Mundus, se llamaba. Y yo, claro, son becas de intercambio, no son de idioma. O sea, tú te vas a esa universidad a estudiar esa carrera. Lo que pasa que, claro, cuando yo llegué ahí a Shanghái, yo no iba a estudiar la carrera. O sea, realmente no existía ese acuerdo. No existía ese acuerdo entre la universidad de Eraná y la de Tongji, Tongji Tashue, la universidad Tongji. Entonces, yo estudié traducción, yo no me podía matricular en asignaturas de traducción ni nada. Realmente, lo que yo quería de todas maneras era estudiar chino, no quería... Yo ya había terminado la carrera, era mi último año, no me quedaba en casi asignatura. Entonces, intenté apuntarme en un curso de chino de esta universidad. Y me acuerdo que la burocracia, o sea, fue muy duro. Saber una persona recién llegada a China que no comprende nada, que la universidad, que todo era tan distinto, que me ponían tantas trabas. No, no. Eso tienes que hablar con la profesora Lu. Vuelve mañana. Y yo vivía como a media hora andando. No, vuelve... Volvía mañana y no había nadie. Entonces, era como desesperante, ¿no? Porque me desesperaba el hecho de que esa persona que estaba allí no me pudiera ayudar. O sea, sentía como que la burocracia era muy compleja y si no estaba la persona determinada, no te podían ayudar. Y yo decía, ¿por qué no me ayudas tú? O sea, no es tan difícil, por favor. Y eso era algo que me desesperaba un poco y lo veía como no solo en la universidad a nivel bancario. Iba a un banco, haces cualquier trámite, cualquier cosa. Era muy complejo. Era como, no, tú eres extranjero, tiene que estar tal persona aquí porque si no, no te entiendo. O no hacían como por entenderte porque te veían y ya se ponían nerviosos. Decían, no, es que esta persona tenía como este trabajo y de repente llevabas tú que los sacabas un poco de ese trabajo y no eran capaces de darte una solución. Entonces, para una persona que llega allí y necesita hacer cualquier trámite, pues me parecía súper complejo y al principio un poco duro porque también lo que te digo, que yo fui allí con este intercambio que creo que era de la primera vez que salía y fue un poco la aventura. Y eso, o sea, la pregunta era ¿qué es de lo más duro que he vivido allí? Y pues creo que ese fue un poco el shock del principio. O sea, que no me lo pusieron nada fácil y darte cuenta de que allí pues nada iba a ser tan fácil, ¿no? Pero bueno, que eso también fue algo que pasó al principio y que luego ya pues termina acostumbrándote y sobre todo termina aprendiendo a tener una paciencia infinita que también viene bien, ¿sabes? ¿Qué ha sido lo más complicado de vivir en España? Creo que exactamente lo que acabo de comentar, Teresa. Totalmente, la verdad. Son los trámites. Yo creo que es internacional. Si tú eres extranjera, nunca es fácil hacer un trámite. Primero el idioma. Segundo es por tú eres fuera. Tú no eres de aquí. A veces no es que no quieren. Pues tenemos de política, tenemos de ley que no... Sí, eso es lo más difícil. Pero como ha dicho Teresa, que bueno, hay que tener paciencia, hay que intentar que al final, pues, que te sale todo. Y ahora voltemos la moneda y cuál ha sido de lo más bonito que te ha sucedido de vivir en España. Lo bonito que vivo en España. Bueno, me gusta mucho la gente, el ambiente, porque, a ver, es que yo soy del noreste de China, pero de hecho somos, en nuestra parte, somos un poco parecidos a la gente de España. Bueno, la gente del sur de España. Más abierta, más de hacer bromas, más de alegría. Y aquí, pues, me siento como en casa, de hecho. Y lo más bonito, bueno, el paisaje ya no se puede alabar más muchas horas de sol. La gente siempre muy alegre y gente, todo muy amable conmigo. He tenido muy buena suerte. Tere, has estado en Shanghai, has estado en Beijing. ¿Qué es de lo más bonito que recuerdas de China? Pues, es que a mí me encanta China, me encanta el ambiente que hay. Pasear por las ciudades, pasear por las calles, ir en bici, sentarte en un parque, escuchar como, a lo mejor, hay un abuelito cantando ópera de Pekín. No sé, me gusta, como dice Sinto, mucho el ambiente y estoy de acuerdo en eso de que pienso que los chinos y las españolas nos parecemos mucho, que es algo que a mí me llamó mucho la atención porque en un principio cuando llegué a China sí es verdad que fue un poco, wow, estoy en China, ¿vale? Todo el mundo es chino, nunca había visto tantos chinos juntos en mi vida, nunca había estado en Asia. Entonces, bueno, parece una tontería, ¿no? Pero de primera dice, Dios, todo es muy distinto pero una vez que te acostumbras a vivir allí me da cuenta, ¿no? Cómo la gente habla, cómo la gente mira, cómo la gente, pues a mí me recordaba un poco a la forma de ser que tenemos en España o quizá más en Andalucía y luego también la relación que tienen con la comida que creo que también aquí, no sé, es muy importante, ¿no? Y también en Mediterráneo el tema de la comida en China también existe y la comida está buenísima, ¿no? Es de las cosas que luego yo me echo de al menos cuando estoy aquí. Así que sí, sería un poco quizá eso. Y ahora, aunque vemos que hay pésimos y lútudes y todo, ¿cuáles han sido esas diferencias culturales que llegaste a ver en China? esos chocs que de verdad no es que no cuadraban o no encajaban tan bien. A ver, es que no tuve muchos chocs es lo que te digo porque yo creo que a ver, hay cosas que veis que te llaman la atención, ¿no? Imágenes, porque son mundos distintos, ¿no? Pero no son chocs negativos, son más bien curiosidades, ¿no? Hay cosas que pueden ser negativas, como por ejemplo más el aspecto quizá de la limpieza, ¿no? Que dices hay partes que están más sucias o la forma en la que comen, que el sorbet, aquí por ejemplo el sorbet está mal visto y allí es normal o quizá esa suciedad de algunos sitios o de los baños que eso tampoco estaba acostumbrada, eso podría ser un poco el aspecto negativo que me lleva que me llevaría, pero la pregunta ¿cuál era? O sea, que Esa es diferente lo cultural, la diferencia cultural en tanto en la persona, quizá el ambiente, eso es el que se dice, bueno, es curioso, pero como que sí me cuesta un poquito más meterme en ese rol. Sí, no, pues sí, eso es lo que te digo, que una vez que me acostumbré un poco me pareció ver esas similitudes, ¿no? Es decir, que se parecen más a nosotros de lo que yo pensaba. ¿Te sientan en qué somos raros los occidentales? Porque bueno, luego pensar en un occidental desde China es casi, casi imaginar los de otros lados, entonces, ¿cuáles son esas diferencias culturales que has encontrado? Vale, bueno, para mí, bueno, quizá, no sé, se puede decir como las discotecas, ¿no? Es como, en China es muy común las karaoke, ¿no? sale con los amigos a cantar el karaoke y aquí, pues, salimos a la discoteca mucho tiempo al principio, bueno, siempre salí con mi compañero y es mi mejor amigo y a veces no entendí cómo podemos estar ahí tantas horas viviendo, hablando, a veces, bueno, me puso un pelín aburrida o quería irme pero me da vergüenza decírselo, pero bueno, poco a poco ya estoy acostumbrada que se trata de salir, de relajarse, de hablar con los amigos, creo que eso es lo único que estaba un poco, no sé, que incómoda, pero no es porque no me gusta, no estás acostumbrada, imaginamos cuando si ellos vienen a China, vamos a karaokea, cantamos toda la noche quizás también, pues, le parece una locura, ¿no? Sí, y el resto yo creo que no, no hay mucha cosa que me choque o me parece muy extraño, nada. Ahora que estás en España, ¿qué es lo que más extraño es de China? Perdona, a mí, ¿qué extrañas de China, Chintan, ahorita? De estar en España, ¿qué es lo que extrañas de China y más con pandemia y no poder ir y todo esto? Extraño mucho la comida también, el aire, ¿no? Como tú, como a veces dijimos, el aire de tu país, la comida, la familia, eso son lo que más me, bueno, extraño, echado de menos. Y tú, ahora que no es tan fácil ir a China por cosas de pandemia, ¿qué es lo que extrañas? Bueno, no, más bien, cuando estás allá, ¿qué es lo que extrañas de España? Sí, 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 o sea, cuando estoy aquí extraño la comida de China y cuando estoy en China extraño la comida española, pero lo que más echaba de menos era el concepto bar, porque allí va a un restaurante a comer o, como dice Sinton va a un karaoke o directamente también hay discotecas en China o va a una discoteca, por lo menos en Shanghái es que claro, en Shanghái es la ciudad de la fiesta, entonces claro, yo fui allí y había muchísimas discotecas, son distintas a las españolas, ¿eh? Pero, porque allí son como con muchas mesas, no hay pista de baile, la gente si baila es como alrededor de una mesa, hay mesas altas, ¿no? y la gente pues ahí está como bebiendo, comiendo, comen fruta y todo eso y con música, pero no hay como pista de baile que yo decía ¿dónde bailo? Si yo voy a una discoteca a bailar, ¿no? Pero el hecho de eso, de los bares, las terrazas, que al final muchas veces sales con amigos y lo que te apetece tampoco es comer una comida sino acostumarte a una cerveza, estás charlando, ¿sabes? Ese concepto no existe en China, y eso pues lo echaba mucho de menos, ese de socializar con los amigos tranquilamente en una terraza, allí es como bueno, sales a comer o sales directamente a algún bar, ¿no? Pero sí, soy muy de, pues eso, estás con mis amigos, estás con mi familia y ese es el contexto un poco en el que normalmente en España se socializa, salir a un bar y allí pues no puedes hacerlo. Entonces, bueno, parece una tontería, en realidad tampoco para tanto, ¿no? Pero sí que lo extrañaba un poco. Ahora vamos a entrar un poco ya a detalle al Centro de Estudios Chinos. Tú llegas en 2018 a España, regresas de Beijing, pero ¿cómo nace este? ¿Cómo lo concibes esta idea de un Centro de Estudios Chinos en España? ¿Cómo has listado? Pues yo todavía estaba en Pekín cuando se me ocurrió la idea. De hecho, como contaba el otro día en el post, o sea, cuando yo volví, que supongo que volví para junio o así, o para mayo cuando se acabó el curso, yo ya cuando llegué a Granada tenía el nombre de la escuela y tenía el logo que tenía la idea y un amigo me lo hizo. Yo ya vine aquí con la idea y mi idea era un poco porque yo dije, a ver, el problema muchas veces con el idioma chino es que yo creo que no se enseña bien, ¿vale? Creo que es el problema principal de porque aparte de que es un idioma difícil, creo que no hay mucha, ¿cómo se dice? pedagogía del idioma chino, ¿vale? Creo que en China es un ámbito que no se ha desarrollado mucho, que se ha dejado un poco de lado y ahora está desarrollándose, ¿vale? Es como una ciencia, la de las enseñanzas del chino que no está muy desarrollada, quizá a lo mejor el inglés o el español pues lleva muchísimos años enseñándose, pero el chino es un idioma que lleva estudiándose relativamente poco, ha estado cerrado, China, tal. Entonces, claro, la forma en la que se enseña chino es una forma pues muy también a la asiática, muy a la coreana, a la japonesa, tienen una forma distinta de aprender, quizá usan más la memorización más que nosotros, utilizan menos la que es la interacción libre, quizá son más pues de repetir, entonces yo estaba un poco frustrada porque llevaba muchísimos años estudiando chino y decía es que estoy harta, de hecho yo estuve en Pekín y ya los últimos meses pues que a ver, estudian, porque estás en la universidad y aprendes porque a fuerza y a clase de hacer los deberes estudiar, ya sea como sea que estudies pues al final aprendes, pero me parecía una metodología que no servía, que yo decía es que esto si lo hicieramos de otra forma sería mucho más fácil para todo el mundo y me da rabia porque yo creo que por ejemplo en otros países pues sí que se ha ido avanzando, por ejemplo yo creo que en Inglaterra hay ciertas universidades, en SOAS por ejemplo tenía compañeros que tenían buen nivel y a lo mejor llevaban un año estudiando chino entonces yo decía la universidad de Granada es una universidad bastante buena y ¿por qué las personas que estudiamos en la universidad de Granada no podemos salir con mejor nivel de chino? Entonces yo partía un poco de esa frustración de decir creo que que en España o por lo menos en Granada debería haber una enseñanza mejor y creo que yo he estado muchos años aprendiendo chino de una forma que es más difícil que realmente no te ayuda realmente a mejorar aprendes pero como digo hagasse de sudor y lágrimas entonces pues esa fue un poco mi idea mi idea no es que yo quisiera transformar enseñanza a nivel mundial pero bueno poner mi pequeña mi pequeño granito de arena por lo menos en mi ciudad ¿no? pues fue esa un poco la idea entonces yo cuando me vine aquí dije pues voy a crear talleres ¿vale? voy a hacer talleres para que las personas que estén estudiando las carreras de chino como en Granada esta traducción y lenguas modernas pues puedan bueno hacer talleres aparte que no sea solo pues las clases de la universidad y así empecé pues me vine aquí esa fue un poco de la idea esa fue un poco mi motivación decir voy a intentar hacer lo mejor de como yo lo he hecho ¿no? también a base de estudiar al final uno aprende de cómo son las mejores formas ¿no? también al final de enseñar y esa fue mi motivación parece un poco ambiciosa ¿no? pero bueno simplemente intentaba enseñar chino de una forma mejor realmente tú el tag bueno en el post que subiste en Instagram comentas que colgaste es como que la solicitud de empleo en WeChat y antes de entrar como en ese detalle y Washington nos puede platicar WeChat quizá para nosotros tres es algo ampliamente conocido ampliamente usado nos hablan en chino cuando escuchamos ese nombre pero ¿qué es WeChat para quienes no saben? porque es más que una aplicación de mensajería ¿cómo describirías WeChat? Xinjiang el WeChat bueno el WeChat es como poner tu círculo de sociedad con tus amigos bueno más cercanos ¿no? hablar hacer videollamada audiollamada cuando cuando tú quieras pero bueno cuando cuando pueda la gente y luego tiene la parte que tú puedes ver qué hacen tus amigos qué pasan todos los días y bueno yo creo que es una herramienta muy útil y muy no sé si voy a decir como calentita para para tener la relación con la familia con los amigos quizás lleváis muchos tiempos muchos años sin ver pero sí que podéis tener como un contacto como como son hoy en día sí cuando tú vistes esa publicación de Tere ¿por qué dijiste? ¿por qué me aviento? ¿por qué voy a por qué mando ese currículum a Tere para enseñar chino con ella? ¿cuál fue tu motivación de unirte a las filas de Tere? Sí y bueno empecé con la práctica de mi máster bueno es que conocí Tere de una manera muy interesante conocí primero a su mamá porque estaba en la escuela de idioma tenemos como excursiones excentrismo y una vez hice excentrismo con la mamá de Tere y conocimos y me dijo mi hija estudiar chino y yo digo que curiosa porque me dijo que está en Pekín en Shanghai estudiando chino y bueno siempre tenía ganas de conocerla y luego gracias a esta oportunidad de práctica escribí a ella y quería bueno enseñar chino conocer un poco esta profesión y así como empezamos y ahora Tere tú comentabas hace ratico que hay como bueno ahorita ya hay muchos medios para aprender ya hay muchos recursos ya hay muchas cosas que a lo mejor cualquier persona puede fácilmente acceder a estudiar chino pero ¿por qué elegir el centro de estudios chinos? además de ahorita lo que nos contaste tú ¿por qué elegir al centro? pues a ver en primer lugar yo cuando empecé a dar clases lo hice intentando solventar todos aquellos puntos débiles que yo veía de la enseñanza del chino entonces yo veía que por ejemplo en clase nunca hablábamos en chino ¿vale? incluso en China tampoco hablábamos mucho porque era más la profesora hablando y nosotros como mucho repitiendo ejercicios haciendo frases con estructura era una comunicación poco natural entonces cuando yo empecé desde el principio pues intenté hacerlo todo lo contrario lo que yo pensaba que era lo mejor para un alumno que quiera aprender chino entonces si quieres aprender de una forma más divertida porque también intentamos hacerlo divertido porque es la enseñanza de cualquier idioma en realidad de cualquier nueva cosa que quieras hacer en la vida esa parte de diversión tiene que estar ahí ¿no? para hacerte lo interesante pues esa parte va a estar ahí por lo menos casi seguro lo intentamos que siempre es así y también pues va a tener mucha práctica va a hablar todo lo que pueda en chino va a escuchar el chino y lo vamos a hacer de una forma fácil ¿vale? intentamos que nuestra enseñanza sea lo más la enseñanza de idioma sea comprensible o sea yo vale quizás vamos a aprender palabras nuevas que no conozcas pero vamos a utilizarlas de forma comprensible que tú sepas lo que significan y vamos a practicarlas en clase entonces intentamos que el aprendizaje sea así que sea lo más oral posible y si no oral que escuches y si no que leas y ya lo último realmente yo creo que lo que al menos hacemos en clase yo a veces digo y si es que yo voy ahora dando clases y los alumnos no se han sentado a hacer un ejercicio no se han sentado ¿sabes? entonces practicas todo pero no te das cuenta de que estás practicando que estás estudiando esto que estás estudiando lo otro que estás estudiando esta gramática lo hacemos todo muy a través de la práctica y yo creo que eso es un poco lo que les gusta o sea recién unos alumnos me dijeron que habían aprendido mucho que de repente sabían hablar mejor que antes y solo llevaban y a mí cuando me dicen eso pues la verdad que me alegro mucho y cada vez que hablo con algún alumno y me dicen que han dado clase con Sinton que están súper contentos que las clases son siempre distintas que son siempre divertidas que utilizamos un montón de recursos y eso es utilizar todo lo que está ahí y no no nos ceñemos a un libro saquemos un libro porque hay que seguir una metodología pero intentamos ir adaptándola ¿no? al alumnado también mucho a los intereses del alumnado y un poco eso una enseñanza más divertida más amena y también que permite a las personas soltarse ¿no? de una vez porque muchas veces tenemos ese bloqueo con el chino y yo creo que eso es lo que intentamos un poco en el CEC y Sinton lo hace muy bien yo creo que todas las alumnas también están muy contentas con ellas y es un poco como lo intentamos que hablas de la parte docente de Sinton Sinton ¿qué nos podrías enseñar así en un minuto o dos algo no sé danos una una previa de ti no sé los números yo soy español yo soy de China no sé algo que nos que nos podamos llevar de ti como docente bueno podemos aprender los números son fáciles e interesantes y también podemos aprender que en China como usamos los dedos para contar el número de uno a diez pero con solo una mano ok ahora sí que tienes bueno damos la clase sí a ver de uno a diez son bueno son diez diez palabras pero cada palabra solo contiene un carácter o sea es súper fácil sí así que bueno el bueno número uno y yo siempre digo a mí es como como el y en español pero con el tono diferente y y y tenemos dos ar 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 muy bien tres san 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 muy bien si muy bien muy bien si vamos al cinco muy bien ahora viene este es como se llamamos seis rio 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 parece va a llamar a alguien ¿no? ese es rio 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 eso rio ok ahora tenemos chi chi el siete como lo ve la mano así como un siete chi chi si y luego tenemos el ocho pa pa como una pistola pa si y luego tenemos nueve chi o con una concha chi o si y el último chi es diez si diez si así muchas veces yo digo quiero seis seis cervezas seis cervezas me pongo la mano así cuando quieres ah que queremos ocho ocho vale ocho sí eso me pasaba a mí cuando volví de China era como seis y la mano se me iba Dios es que de las cosas que más tardé en cambiar cuando volví de China era que el seis cada vez que decía seis se me iba la mano luego luego hay un juego ¿no? bueno con los números el seis 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 el cinco veinte esas cositas curiositas no sé algo así que nos puedas por ejemplo ¿qué significa seis seis seis? que también en occidente es como que es visto medio feo y en China es otra cosa el cinco veinte que está ligado a bueno acabamos de pasar el catorce de febrero aunque es diferente el 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 es que es que es que el número seis siempre ha sido un buen número de hecho cuando los mayores cumple sesenta y seis años hizo suele hacer una fiesta muy grande para felicitar a ver es que es que el lío suena parecido a un carácter es lío y es significa como va muy bien y muy guay y muy chulo y por eso que usamos seis seis para decir como algo muy guay algo va muy bien y y lo sé aquí bueno en el occidente los números de diablo ¿no? sí luego cinco veinte no es en plan romántico también tiene ahí una ¿no? el cinco veinte sí Tere Tere tú puedes decir ¿cómo te parece? el 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 día veinte de mayo mayo es el mes cinco y veinte es el día ¿no? porque en chino primero se dice el mes y luego se dice el día y suena por fonética porque cinco veinte es más bien es cinco dos cero ¿no? se dice uno en uno y suena un poco parecido a que es te quiero entonces el día veinte de mayo pues como un día de los enamorados pero como más bien para jóvenes ¿no? a través de internet y eso se mandan el cinco veinte y quiere decir pues te quiero ¿no? y ya pues confiesas tu amor bueno Tere también en unos días próximos a que salga publicado el vídeo para iniciar algo ahí con ustedes entonces igual si nos puede estar como que el comercial de qué es lo que se viene para el centro de estudios pues a todo el mundo que esté interesado en obtener un certificado oficial de chino que se llaman HSK vamos a tener cursos intensivos para la preparación de estos exámenes todos los niveles desde el uno al seis que son los seis que hay por ahora porque ya sabéis no sé si sabéis que pronto dicen que van a cambiar pero ya van diciendo que son tiempos por ahora todavía no han cambiado y parece que todavía ha faltado un tiempo para que cambien estos exámenes y nada tendremos unos pequeños cursos intensivos para la preparación porque nosotras normalmente en nuestras clases no utilizamos los niveles HSK por lo mismo que te he comentado a ver son certificados y estudiar para un certificado día a día pues no le vemos tanto el sentido ¿no? más bien hay que aprender chino y cuando no tiene el nivel pues prepararse un poquito el nivel prepararse para el examen repasar las listas de vocabulario y la gramática y obtener el certificado y un poco ese es el objetivo hacer un repaso de vocabulario gramática como hacer el examen algunos truquitos y para conseguir el título ¿estos cursos son presenciales en Granada? ¿también tienes a distancia? ¿qué tienen? ¿qué oferta tienen también igual para quienes no te conozcan y les gustó la clase ahorita con Shintong pues se animen y entren? claro a ver tenemos clases tanto presenciales en Granada como online y las clases presenciales máximo son 6 personas y online 8 y vamos tenemos muchísimos grupos online no solo las clases para preparación de HSK sino todos los niveles ¿vale? desde iniciación hasta nivel avanzado podéis estudiar con nosotras conmigo con Shintong y otras profesoras que también también dan clases en el CEC que a lo mejor dan menos clases o a lo mejor no salen por nuestro Instagram pero que también están ahí dando clases desde China desde Granada y y eso cualquier nivel ya sea iniciación avanzado pues estamos tanto presencial como online y ya para cerrar Shintong ¿algún consejo que nos pueda estar para quien se inicie en el Shintong así como que un tip que que podamos seguir la iniciación de chino ¿no? vale bueno creo que lo primero que aprendemos es la iniciación ¿no? los tonos ¿vale? os voy a contar una cosa cuando yo hablo en chino yo no pienso qué tono es y me sale la palabra sino cuando a veces me pregunto si no este carácter qué tono tiene yo digo y tengo que decirlo en mi cabeza y luego lo sé y te digo qué tono es pero por supuesto aquí en España no tenemos el ambiente de escuchar de imitarlo y tenemos que pronunciarlo por saber qué tonos son pero yo creo que siempre está bien escuchar las palabras recortar su melodía si nos cada vez piensas este es el tercer tono este es el segundo tono y tú y te sale una palabra siempre intentamos escucharlo como considera una palabra conjunta como español tenemos tilde en una palabra ¿no? es lo mismo que creo que a veces intentamos imitar muchas muchas palabras sino ponerte muy nerviosa con solo una cosa estoy de acuerdo o sea tengo una alumna que acaba de empezar a estudiar chino y hablaba el otro día súper bien las primeras palabras ¿no? pero soy tal ella se llama tal él es de España y lo decía todo perfecto y todavía no habíamos estudiado los tonos empezamos a estudiar los tonos fatal o sea no entendía ningún tono digo pero si lo estás haciendo perfecto o sea estás imitándome y haciendo los tonos perfectos pero de repente no salimos ¿no? de ese idioma de esa comunicación y por eso digo que a veces la comunicación es más importante que centrarnos en tengo que aprender los tonos tengo que aprender el pinyin luego tengo que aprender el orden de la oración y no sé qué en ese canto y la estructura gramatical esta hace que esto venga adelante o sea creo que tanto pensar en el idioma en esa parte del idioma a veces es peor entonces yo creo que sí que lo que es la imitación y el uso y sin miedo a cometer errores vamos creo que sí que está muy bien pues gracias a Tere y a Shintong por esta tarde esta noche muchísimas gracias por abrirnos tanto un poquito sobre ustedes y sobre la escuela y vamos a dejar toda la info en los comentarios pues para que vayan vayan para allá muy bien bienvenido a todo el mundo gracias 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 gracias